Se sintieron víctimas de la frustración y después de la preocupación. Es el caso de miles de inmigrantes en California que solicitaron licencias de manejar. Muchos de ellos que ya realizaron sus trámites y les dijeron que todo estaba bien, poco después comenzaron a recibir cartas del Departamento de Vehículos Motorizados diciéndoles que sus documentos tenían que ser revisados nuevamente. Luis Mejid nos dice por qué está sucediendo esto. Esperaron durante años la oportunidad de poder manejar legalmente en California y cuando finalmente en enero la ley se los permitió, creyeron que lo único que los separaba de la licencia era dar bien el examen. Está fácil, solamente hay que leer bien las preguntas. Pero para miles de indocumentados queda todavía otro obstáculo. Presenté los documentos de mi pasaporte y pues mi comprobante de domicilio. El que los comprobantes de identidad sean aceptables para el Departamento de Vehículos. Mi pasaporte, el que yo tengo que se me vence en el 2018, que simplemente no lo estaban aceptando porque es el que tiene la foto pegada. María Díaz es una de tantos que ha pasado a una revisión secundaria. Desde hace más de un mes, espera que la vuelvan a llamar. La confusión es que si bien en principio el Departamento de Vehículos dijo que aceptaba los pasaportes mexicanos, la agencia se olvidó de decir que había excepciones. Pero recientemente están aceptando solamente los pasaportes que tienen una fotografía digitalizada. Y esa no es la única razón. Hay muchos casos en los cuales las personas están siendo enviadas a una segunda revisión, o sea, la revisión secundaria. Hay personas, por ejemplo, que no pudieron comprobar su identidad. Hay otras personas que quizás sus documentos, que los documentos que produjeron, no fueron aprobados. ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar estos indocumentados para poder manejar legalmente? Eso es difícil de decir. El Departamento de Vehículos de California no tiene una respuesta y para complicar las cosas son muchas las revisiones que hay que procesar. Algunos llevan esperando más de dos meses. Es un inconveniente y una frustración. Pero es también el último paso para poder empezar a manejar sin miedo. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. El Departamento de Vehículos de California no tiene una respuesta y para poder empezar a manejar sin miedo.